Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos en este mediodía para compartir este momento de reflexión, para compartir la Palabra de Dios en este tiempo, como venimos diciéndolo durante las semanas, en este tiempo de cuaresma, preparándonos para la Semana Santa, que ya estamos traspasando más de la mitad del tiempo cuaresmal. Nos estamos acercando a esa semana grande, que celebraremos del 10 al 17 de abril, celebraremos esta Semana Santa. Empieza con el Domingo de Ramos y termina con la Resurrección del Señor. Pero hoy, 25 de marzo, celebramos varias cosas importantísimas. Primero, la gran fiesta de la Anunciación del Señor, la encarnación del Hijo de Dios, lo que nos cuenta la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, nos habla de ese momento que celebramos hoy, el momento de la encarnación, el momento de la Anunciación del Ángel a María, que va a ser la Madre del Salvador, la Madre de Jesús, la Madre de Jesús. Esa es la Anunciación. Hoy celebramos el Día de la Anunciación, la encarnación del Hijo de Dios. Pero también, desde hace ya varios años, este día, 25 de marzo, celebramos también el Día del Niño por Nacer, unido a este gran acontecimiento que fue la Anunciación, que fue y que es la encarnación del Hijo de Dios, celebramos el Niño por Nacer. Ese niño que, en las sociedades modernas como la nuestra, corre riesgo muchas veces, aún en el vientre materno, en ese vientre materno que tendría que estar resguardado, cuidado, querido, corre riesgo por el aborto. Por eso, en todo el mundo celebramos el Día de la Anunciación, el Día de la Encarnación del Hijo de Dios y celebramos también ese Día del Niño por Nacer, donde elevaremos nuestra súplica, nuestra oración, pidiendo por esos niños que no logran nacer, que son seres humanos que tienen todo lo que deben tener para ser una persona y, sin embargo, no logran haber la luz del sol, porque le quitan la vida antes. Hoy también, en este marco, en este día de la celebración de la Anunciación de María, el Papa Francisco en Roma, junto con todos los demás obispos, con las iglesias ortodoxas de Rusia y de Ucrania, hace la consagración al corazón de María de Rusia y Ucrania. Poner en manos de la Virgen esta tremenda guerra que nos asusta, esta tremenda guerra que se ha desatado, esta invasión que hace Rusia contra los hermanos ucranianos y que realmente deja miles y miles de muertos ya hay y de gente que se escapa, de emigrantes, de refugiados en todos los países. La solidaridad se ha potenciado en el mundo para ayudar a todos los refugiados que salen de Ucrania. Por eso, consagrar a la Virgen, al corazón inmaculado de María, consagrar a todos estos pueblos para que encuentren la paz. María, la reina de la paz. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, porque este es un texto de la Biblia, la fiesta de hoy, la Anunciación. María es la madre del Salvador, está escrito en la Sagrada Escritura, está en la Biblia. Y dice el anuncio del ángel, capítulo 1 de San Lucas, del versículo 26. Y dice, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se lo llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, es el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. Le dijo María, yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Qué bonita esta palabra de Dios que nos enseña la disponibilidad para aceptar a Dios, a Jesús en sus senos, sin saber demasiado. No temas María, porque el Señor te encontró llena de gracia y de amor y María dispuesta a lo que Dios le pedía sin entender demasiado siquiera lo que significaba ser la madre del Salvador, le dice, hagas en mí según tu palabra. Dios quiera que también nosotros seamos dóciles a la palabra de Dios. Dios quiera que también nosotros como María podamos decirle al Señor, hagas en mí según tu palabra. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que la pasen muy bien y rezamos hoy muy especialmente por los niños por nacer, este don de la vida y rezamos por nuestros hermanos de Ucrania invadidos por Rusia. Muchas gracias y hasta el próximo jueves y Dios quiere.